La memoria de Santa Sinforosa Hoy, 18 de julio, celebramos la memoria de Santa Sinforosa y sus siete hijos mártires. Fue cuñada, mujer y madre de mártires. La familia vivió en Roma, donde su marido era tribuno. El emperador Adriano se había convertido en un perseguidor cruel de los cristianos y aprisiona a su marido y a su hermano, que acaban con la cabeza cortada. Sinforosa huye con sus hijos y procura prepararlos para hacer frente a la amenaza que ha acabado ya con la vida de su padre. Les habla del amor a Dios, la fortaleza, la fidelidad, la lealdad que ha causado la muerte de su padre. Tuvo que permanecer oculta durante siete meses, junto con sus hijos, en una cisterna seca. Llegaron finalmente a apresarla, pero Sinforosa es clara en el juicio. No queremos adorar a falsos dioses. Entonces, esto le vale ser arrojada con una pesada piedra al cuello al fondo del río. Sus hijos confiesan al juez, no seremos menos fuertes ni menos cristianos que nuestros padres. Pero todos finalmente acaban martirizados todos. Finalmente son trasladados sus reliquias a Roma, concretamente a la iglesia de San Miguel, donde son enterradas. Esta es la vida y muerte de una familia cristiana de los primeros tiempos. La vida y muerte de una familia cristiana de los primeros tiempos.